Un delincuente fue detenido en una labor conjunta entre agentes del Serenazgo de Huancayo y la Policía Nacional del Perú. El intervenido, Jorge Aldair Taza Roque, fue sorprendido por un vigilante del lugar, quien observó cuando ingresó hábilmente a un establecimiento comercial ubicado en Prolongación Piura número 210. Al ser alertados, agentes del Serenazgo y la Policía Nacional ingresaron al local y encontraron al presunto delincuente escondido debajo de una mesa. Y al ser intervenido, el sujeto mencionó que había ingresado al establecimiento con la intención de dormir, ya que se encontraba en aparente estado de ebriedad. Además mencionó que era un ex trabajador. Al lugar de la intervención, se hizo presente el dueño del negocio, quien reconoció plenamente al presunto ladrón y corroboró que era su ex trabajador. Le reclamó el motivo del por qué había ingresado a su establecimiento sin autorización y en un primer momento lo agarró a golpes. Finalmente, el agraviado solicitó a las autoridades el traslado a la comisaría central para que formalicen la denuncia correspondiente, dejando el caso en la sección de delitos. ¡Gracias! 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 Gracias.